¡Ahí venimos! ¡Ahí llegamos! ¡Las mazanitas de Quisuará! ¡Así vamos! ¡Gosta! ¡Y cierras! ¡Sálvala el Perú! ¡Siempre adelante las mazanitas! ¡Así! ¡Y ya está! ¡Y goza! ¡Baila! ¡Jeje! ¡Baila! ¡Baila Chilbón Producciones! ¡Ay, déjame! ¡Y yo les hará! ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! ¡Derrama mayo por ti! ¡Derrama mayo por ti! ¡Lágrimas! ¡Lágrimas! ¡Derrama mayo por ti! ¡Derrama mayo por ti! ¿Por qué te fuiste con Juana? ¡Dejando a mi solita! ¿Por qué te fuiste mi amor? ¡Destazaste mi corazón! ¿Por qué te fuiste con Juana? ¡Adejando a mi solita! ¿Por qué te fuiste mi amor? ¡Destazaste mi corazón! ¿Por qué me dejaste? ¡Destazaste mi corazón! ¡Me quedé llorando! ¡Ay, corazón! ¡Corazón! ¡Ya no llores más! Seguramente te llevó a Picaflorcito de Mil Cascuamá ¡Qué te fuiste mi amor! ¡Y yo me quedé llorando! ¡Y hermano! ¡Y baila! ¡Y nada! ¡Y dólar! ¡Y baila! ¡Vamos malsanitas vamos! Lágrimas, lágrimas, me derramaba yo por ti, me derramaba yo por ti Escuchalo, escuchalo, como la de mi corazón, como la de mi corazón A saber que tienes otra, a mi vida no más de nada A saber que tienes dueña, a mi vida no más de nada A saber que tienes otra, a mi vida no más de nada A saber que tienes dueña, a mi vida no más de nada Ay corazón, dime la verdad, si me quieres o no, ya no me hagas llorar ¡Seguimos, seguimos! ¡No pareces malas! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Mueve la colita, mueve! ¡Y salte conejito, salta! ¡Y mueve la colita, mueve! ¡Eso! ¡Y ya cae! ¡Y goza! ¡Y baila! ¡Ahora! 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 Ocho que juega nada más, choleto, porque problemas de la cariño Ocho que juega tal vez, mi vida no quiero más de nada Ocho que juega nada más, choleto, porque problemas de la cariño Ocho que juega tal vez, mi vida no quiero más de nada Y goza conmigo Cholito, y baila conmigo Cholito Y goza conmigo Cholito Muévete, muévete, muévete así, 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 así Eso, eso, abajo, 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 abajo Arriba, 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 Perú Dame que te doy pantanita Lleva, 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 lleva Sanda, 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 sanda Música